Música 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 El molilea que me par de veces castigo Ella se prepara para un perreo sólido El humo al hínalo El solo lo rompió Enfermo acenoné cuando en esto coge la adicción Provócame, dame que a la altura Bebe todo de esa figura Esta noche fue pa' locura Y si tú me curas, estás dura Dale, dale, dale Dale, dale, dale Duro, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Duro, dale, dale Dale, dale, dale Esa niña es más Le gusta que le cuquitén Dale, dale rongu y se suelta Esa niña es más Le gusta el par y corre cien Ponga la fuma que te revuelta Esa niña es más Le gusta que le cuquitén Dale, dale rongu y se suelta Esa niña es más Le gusta el par y corre cien Ponga la fuma que te revuelta El gurile que activé, par de veces castigó Ella siempre para para un perreo sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió El perro se pone cuando en esto coge la adicción Provócame, dame que a la altura Mueve todo de esa figura Que esta noche está pa' locura Y si tú me curas, estás dura Y si tú me curas, estás dura El gurile active, par de veces castigó Dale, dale, dale 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 Tú me curas, te curas, duro, 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 duro. Esa nena es mala, le gusta que le coquete. El ron que se suelta. Esa nena es mala, le gusta el parqueo recién. Ponga la fuma que está revuelta, esa nena es mala, le gusta que le coquete, nunca le ronga y se suelta, esa nena es mala, le gusta el parque de cien, ponga la fuma que está revuelta. Unile a ti, ve, el deber se castiga, que ella siempre para para un perreo sólido, el humo lo inhaló, el suelo lo rompió, el fermo se pone, conciente toco que la adicción, provócame, dame calentura, mueve todo de esa figura, esta noche es pa' locura y si tú me curas te curas.